Bueno, lo que pasa es que no se toma todo como una misma, se analiza todo desde una misma mirada y a mí me parece que a veces el rival te supera, el rival hace buenas jugadas, no hay, sobre todo en el segundo gol Hay una combinación perfecta por el lado izquierdo, con lo cual nosotros también tuvimos alguna chance de convertir antes Diferentes situaciones, esta, por ejemplo, a los partidos donde nos convertían, ni bien se movía la pelota del medio De todas maneras, algo que siempre analizamos y conversamos, es porque sin lugar a duda que es preferible jugar un partido marcando primero, donde uno lo puede poner para el lado favorable, pero yo creo que hoy hay un análisis que es totalmente distinto a otras veces que nos marcan primero Buenas tardes, ¿cuál fue su impresión de la ciudad de Montreal, de la cancha, el ambiente aquí en la ciudad de Montreal? Bueno, yo creo que es la tercera o cuarta vez que vengo a Montreal, la ciudad me gusta mucho, a mí me gustan las ciudades que tienen ese perfil antiguo que conservan ese perfil antiguo, me gustan, así que en Montreal me gustan, más allá de que no he tenido posibilidad de recorrerla mucho La cancha es muy bonita y siempre está impecable el césped Y bueno, la afición debería decir que más que otras veces, por consecuencia de la figura que tiene Inter había muchas ganas de ver a determinados jugadores y me parece que esto no cambia lo que sucede en otras ciudades donde vamos Me parece que hicieron un muy buen primer tiempo Creo que nosotros intentamos casi con una línea de cinco poder tener una presión un poco más adelante No terminábamos de saltar bien con los retrocesos de los delanteros, sobre todo aquellos que jugaban como interiores Y entonces nos costó un poco el partido, nos hicieron dos goles, creo que el gol de Matías nos puso en partido Verdaderamente hasta ahí no habíamos, habíamos tenido algunas situaciones pero no se vislumbraba que nosotros pudiéramos descontar Hicimos, hizo un muy bonito gol de tiro libre y creo que eso ya nos puso en partido y ahí ya empezamos a jugar diferente Volvimos a modificar a lo que siempre hacemos y a rearmar un 4-4-2 y ahí indudablemente que nos sentimos más cómodos Hola Toto Hola, ¿cómo estás? Bien Quería saber, ¿cuáles son las lecciones importantes de este juego? Ya que no es la primera vez que está el Inter perdiendo al principio ¿Y qué estrategias vas a tener para los próximos juegos para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder? Con todo que ganaron el día de hoy Mira, la respuesta para mí es una sola a las dos preguntas Nosotros, o particularmente yo, no debería modificar la forma de jugar del equipo Creo que nosotros nos sentimos cómodos de una sola manera Hoy intenté modificar en función a las virtudes que yo creo que tiene Montreal Sobre todo a la hora de gestación de juego Y en el momento que intenté, o los minutos que intenté yo modificar, perdíamos 2-0 Así que hay una mala lectura de parte mía en cuanto a la preparación del partido Y que después con la modificación y el rearmado del 4-4-2 Nos sentimos más cómodos, somos más nosotros y entonces pudimos revertir el partido Por eso digo que las dos preguntas las puedo contestar en una sola Buenas noches, señor Martino No, espero que estés bien, un placer hablar contigo Mi pregunta es, parece que la entrega a Suárez y Messi A lot de long balls estaban jugadas en vez de jugadas 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 en el campo En entre las líneas, ¿está mi asesión correcta? Y si así, ¿está el momento de Montreal te dando dificultad? ¿O fue tu partido de pasión 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 de pasión? ¿Eso era algo que hizo Montreal para hacer lo difícil o era suena de pasión 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 de pasión? El partido anterior fue con New York Red Bull Que se hizo mucho más fluido En el partido de hoy nos costó un poco más Pero bueno, finalmente el tercer gol viene producto de encontrar justamente esa pelota de la que usted habla Buenas noches, Tata, felicidades Quería saber de la decisión de poner a Benja y Matías de titulares Y si puedes hablar de la actuación de esos dos jugadores Gracias Bueno, un poco esto, ¿no? Cuando Montreal arma juego, lo hace con los tres centrales y los dos contenciones Y te divide el campo casi poniendo cinco delanteros, ¿no? Los dos que juegan por afuera Y tres delanteros que juegan por dentro Entonces la idea era que Marcelo sea casi un tercer central Que Julian juegue por fuera contra el carrilero que subía de ese lado Y que nosotros tengamos tres volantes en la mitad de la cancha Que eran Benja, Busi y Matías Entonces en ese esquema y en esa preparación de partido Lo que entendíamos que no tenía mucho sentido Hacer jugar a Robert en un lugar que le quedase incómodo Cuando tuvimos que retocar No lo hicimos en el entretiempo Porque nosotros en un par de minutos empatamos el partido Y entonces ya lo habíamos retocado el esquema táctico Después del gol de Matías Y después lo fuimos acomodando Y poniendo piernas frescas Más que hacer alguna modificación sustancial Respecto a Matías Creo que hoy ha sido también decisivo El gol de tiro libre, la asistencia a Benja Y Benja tuvo mucha generosidad Para correr los minutos que pudo jugar Había dado cuenta de que hacía tiempo No estaba de titular Hubo creo que alrededor de 70 minutos Y estamos muy conformes con lo que ha hecho Además de haber hecho el gol decisivo Gracias Don Gerardo, buenas noches Quisiera preguntarle Porque hoy se dieron dos situaciones con las nuevas reglas En el momento en el que Messi tiene que quedarse un tiempo fuera Y luego al final también el caso de Suárez Que lo deja con un hombre menos En un tramo crucial del partido Me gustaría conocer sus valoraciones Ahora que lo ha vivido en carne propia Y qué fue lo que sucedió en esas situaciones Gracias Bueno, en la de Leo claramente Yo creo que él recibió una falta Y que merecía tarjeta amarilla Con lo cual no debería haber salido Por dos minutos afuera Entiendo yo que fue castigado el equipo que sufrió la infracción Entonces Evidentemente con este tema del cambio de reglas Hay situaciones que hay que revisar Para mí la infracción fue clara Era de amarilla Y finalmente fuimos nosotros los que perdimos a Leo Durante dos minutos En el caso de Luis Teníamos una diferencia muy importante Con el cuarto árbitro Respecto a un minuto A nosotros teníamos que Luis salió de la cancha Por debajo de un minuto El cuarto árbitro no lo entendió así Y por eso Leo Campana tuvo que demorar en su ingreso Gracias Gracias Buenas noches Gracias Gracias ¡Gracias!